Estoy cansado de esperar Decidir para poder vivir Ligioso entre tu corazón Mi bien, yo te quiero ofrecer Cariños a granel Y hacer un tierno lazo ¿Qué quieres de mí? Para ser feliz Si te quiero, Chilo No me fingas más Si te doy amor Y mi corazón Decídete que te quiero besar ¡Ay! Estoy cansado de esperar Temblor de guitarras en la lejanía Que borden un cante De un corazón amante Que así decía ¡Ay! 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 Canilla de cara moruda De un rayo de luna Recuerda el perfil Y canilla de blanca sonrisa Volverá en la briga